Hola a todos, soy Mayeme Lentes, directora y fundadora de Royal Makeup Boutique, una compañía en la cual nosotros nos dedicamos a dar el servicio de maquillaje, así mismo como a capacitar a las personas que disfrutan mucho de este arte. Así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y bueno, el día de hoy estoy súper emocionada ya que voy a estar compartiendo con ustedes ciertos truquitos, así mismo como cierta información sobre lo que es los efectos especiales, el maquillaje de efectos especiales, dónde se utiliza, cómo se origina, así que vamos a comenzar. Vamos a empezar a definir sobre lo que es el maquillaje de caracterización o efectos especiales. Esto pues es básicamente la transformación tanto del rostro como de cuerpo, en algunos casos de ambos, en los cuales nosotros con los maquillistas nos apoyamos de lo que es material, ciertas técnicas para poder lograr estos efectos, porque la verdad que es súper importante ya que el día de hoy lo que es el teatro, el cine, no sería igual sin esta ayuda visual que nos ayuda a todas esas cosas que nosotros nos imaginamos o de repente en algunos cuentos que nos van relatando y nos van dando características de los personajes, pues nosotros nos encargamos de lo que es darle vida a esos personajes a través del maquillaje. Todo este tema de la caracterización viene desde hace muchos años atrás, donde los seres humanos lo comenzaron a utilizar como decoración en el cuerpo y todo esto lo hacían pues a través de pinturas o de tatuajes, que en el cual pues se utilizaba para lo que es hacer rituales o ceremonias religiosas, utilizaban también como camuflaje para protegerse del sol, de las picadas de los mosquitos y bueno en ese tiempo pues no tenían tantos recursos, entonces básicamente se utilizaba lo que es arcilla, sangre animal, verdad, cosas que en ese tiempo estaban a su alcance. El maquillaje nace en lo que es Egipto y bueno por ahí hay una leyenda en la cual dice que había un dios celeste que tuvo una pelea con un tío que también era un dios, que era el dios de la tormenta. En esa pelea resulta que en uno de ellos perdió el ojo, entonces a través de esto lo que decía era que utilizaba maquillaje para cubrir esa cierta imperfección, entonces pues de ahí viene esa pequeña historia, verdad, en la cual comento un poquito cómo es que nace el maquillaje. Y bueno, en esta época utilizaban maquillaje tanto los hombres como las mujeres. Ok, luego pasamos a Grecia ya que el maquillaje pues obviamente se siguió expandiendo, donde pues en Grecia estaba muy de moda lo que era el teatro. En este caso casi no se utilizaba mucho lo que es el maquillaje en el teatro ya que los actores utilizaban máscaras, pero se dice que abajo de esas máscaras siempre se utilizaban de repente como bases blancas o de repente agregaban tonos negros alrededor de los ojos como para agregarle un poquito de más profundidad una vez ellos se pusieran la máscara encima. Y bueno, en el caso de las mujeres de igual manera se seguían maquillando y también seguían siguiendo ciertas tendencias, verdad, de lo que fueron los egipcios. Luego pasamos al siglo XX donde el término maquillador y caracterizador se da de manera un poquito ya más forma. A este punto el cine era mudo, por lo cual la caracterización jugaba un papel súper importante. Uno de los grandes exponentes de esta época fue Charles Chaplin, el cual él utilizaba el maquillaje para aumentar la expresión y así poder resaltar los sentimientos que él quería transmitir en sus películas. Y así de manera progresiva lo que es el maquillaje de efectos especiales y caracterización fue avanzando mucho más ya que luego vinieron lo que son las películas de horror. En ese tiempo pues las más populares eran Drácula, Frankenstein, había también películas como Ser el mago de Oz que también se apoyaron bastante en lo que es el maquillaje de caracterización y de efectos especiales. El gran avance de lo que es el maquillaje de efectos especiales junto con los efectos digitales ha sido una alianza súper importante ya que con la ayuda de estos dos efectos es hoy en día por los cuales nosotros podemos disfrutar de grandes películas como Ser el guardián de la galaxia, X-Men, Men in Black y muchas otras películas, Avatar, bueno se viría el día contándoles el montón de películas en las cuales se utilizan estos efectos especiales y las cuales nosotros hoy disfrutamos y realmente que con todos estos efectos se nos hace un poquito difícil descifrar si realmente este es un personaje de verdad o de repente es un efecto especial y bueno, con el conjunto de todas estas dos cosas es así como las historias se cuentan mejor es así como adquieren un poquito más de realidad. Hoy en día todo lo que nos dedicamos a este arte del maquillaje y a dar vida a los personajes más increíbles de la historia lo que es el maquillaje de efectos especiales juega un rol súper importante que sin este tipo de maquillaje créanme que sería muy difícil de poder transmitir y de poder contar a una historia. Y bueno, no podemos negar que esta profesión sigue siendo muy indispensable tanto en lo que es el cine, la televisión, el teatro, anuncios publicitarios y no solamente en estos campos sino que también en el campo de la moda, sesiones fotográficas donde lo que es la originalidad es algo súper esencial así que sin olvidarnos también de lo que son los carnavales, Halloween que bueno, ahora creo que cada vez más lo que son estos disfraces, lo que son las caracterizaciones cada vez son un poquito más detalladas así que realmente que lo que es este tipo de maquillaje es muy lindo y a pesar de que de repente ustedes no lo miren tan difícil porque de repente tal vez ustedes dirán pero bueno, es más fácil hacerse una línea en el ojo, cositas así sí lleva su complejidad y lleva mucho trabajo para ponerles un ejemplo, en la película de X-Men para poder recrearle todo el look a Mística eran varias personas trabajando al mismo tiempo y prácticamente se tomaban como unas 7 horas en poder a ella todos los días recrearle todo el look porque va desde pintarle el rostro, el cuerpo hacer los detalles de las escamas, sombras, luces, pelo la verdad que es un todo así que bueno, espero que les haya gustado esta parte de lo que es la historia del maquillaje de caracterización y efectos especiales y bueno, los invito a que sigan viendo el video para que puedan también ustedes animarse y poder recrear la sorpresita que les tenemos estos son los materiales que estaremos utilizando Mastic o Spiricum este es un pegamento especial que se utiliza para efectos especiales para pegar prótesis, barba e incluso terminaciones de pelucas y este tipo de trabajos látex cosmético y bueno, tratándose de Halloween obviamente estaremos utilizando sangre, sangre líquida y sangre en gel dos tonos de base para matizar la herida podemos utilizar un tono más oscuro y otro que se asemeje más al tono de piel polvos translúcidos para sellar y estaremos utilizando estos dos tonos que es el negro y el rojo para dar profundidad a lo que son las heridas una espátula una esponja de látex un pincel de cerda sintética linex o paños de papel un secador de pelo para secar el látex y esto sería nuestro esenciales para recrear el efecto del día de hoy ok, el día de hoy estaré realizando el efecto en la mano de mi modelo así que vamos a dar inicio como primer paso vamos a dar inicio a crear lo que es la base nos vamos a apoyar de un pañuelo de papel o como comúnmente nosotros le llamamos un kleenex el cual trae doble hoja entonces vamos a dividirlo en dos vamos a arrugar el papel para que esto nos ayude con la textura luego vamos a cortarlo en pequeños pedazos para que así se nos haga un poco más fácil una vez que lo vayamos a pegar ya en la piel luego vamos a ir poniendo los papelitos encima de la mano para ir midiendo más o menos qué cantidad vamos a utilizar una vez nosotros ya sepamos la cantidad de papel que vamos a utilizar vamos a ir colocando lo que es el mastic o spirit comb que este es el pegamento que vamos a utilizar para pegar el papel este es un producto que nos da tiempo para trabajar así que lo voy a ir aplicando por la zona donde voy a ir empezando a colocar los paños o los kleenex voy a ir ubicando el papel como arrugado para que se vaya formando la textura de la quemadura que estoy tratando de realizar de esta manera lo vamos a ir pegando voy a ir apoyándome de la espátula voy a agregar también un poco más de mastic o de spirit comb en lo que es los bordes para que todo quede muy bien pegado hay otros productos también que podemos utilizar para realizar este tipo de efecto como ser la silicona de caracterización que da un acabado un poco más pro la diferencia es que la silicona es un producto más difícil de conseguir y el método que estamos utilizando el día de hoy es un poco más fácil y rápido de hacer así mismo pues lo que es el mastic o el spirit comb que estamos utilizando hay varias marcas que lo manejan así también como lo que es el latex cosmético que es un poco más comercial ok vamos a seguir pegando de los lados que veo que se va levantando regreso a aplicar un poquito más de lo que es el spirit comb o mastic y me ayudo con una espátula para que esto no se me pegue en las manos y voy a seguir así hasta cubrir toda la mano porque posterior a esto estaré aplicando lo que es el latex y bueno la pregunta del mío ¿cómo me retiro esto después? o si tú eres un maquillador que presta este tipo de servicios ¿cómo decirle a tu cliente que se puede retirar esto en casa? o si trabaja en alguna producción ¿cómo retirar solo el actor? ya que es tu deber saber de esto para removerlo sin mayor problema y esto es súper sencillo con alcohol normal tú puedes retirarlo solamente dejas reposar un tiempo que unos 3-5 minutos a lo mucho alcohol y ya luego tú lo retiras sin mayor problema igual con las manchas de sangre para que no te quede la mancha por mucho tiempo puedes utilizar crema de afeitar igual la dejas reposar un momento y ya luego enjuagas y esto te quitará la mancha y te evitará andar manchado por días el maquillaje es muy versátil a pesar que normalmente cuando escuchamos la palabra maquillaje se nos viene nada más lo que es el maquillaje social delineado, no obvias, pasarelas pero en sí lo que es el maquillaje de caracterización es muy bonito y variado aparte que si eres maquillador el conocer sobre diferentes técnicas y maquillaje te da un valor agregado así que también recuerde que lo que es el conocimiento es poder y el capacitarte te abre puertas puedes trabajar en varios lugares como ser el cine, televisión, teatro y muchos lugares más hasta ahora solamente he aplicado lo que es el spirit comb con los pañuelos este tipo de efecto lo podemos realizar puede ser en todo el brazo pero pues el día de hoy me estoy enfocando en una sola parte más pequeña para mayor concentración recuerden que como les mencioné para enfocarme más en lo que es una zona en específico solo lo estoy haciendo de un solo lado pero pues para un efecto completo se debe hacer de ambos lados ok, yo ya tengo ya mi mano lista ya la tengo cubierta así que voy a pasar a aplicar lo que es el látex ya tengo mi látex en el recipiente así que voy a pasar a aplicarlo con una esponja para las personas que hacen social si no les recomiendo que utilicen verdad sus esponjas de maquillaje social o sus brochas ya que lo que es maquillaje de efecto especial con maquillaje social es totalmente diferente el maquillaje de efecto especial es un poco más abrasivo así que tengan eso presente para que no vayan a dañar sus brochas o sus esponjas también les quiero mencionar de que el látex sí es un poquito fuerte así que puede causar cierta sensibilidad en los ojos pero pues previo a eso yo les aconsejo que ustedes pregunten a la persona o ustedes mismos si saben que son alérgicos al látex pues lastimosamente no podrían hacer uso de este recuerden aplicar el látex por toda la mano de manera uniforme apliquen bien el látex tanto en la unión de los dedos como en la parte de las uñas en todos lados que la mano quede bien cubierta con el látex una vez ya tengo el látex aplicado por toda la mano me voy a apoyar de esta secadora de pelo para secar el látex mientras el látex está aún húmedo me voy a ayudar de esta espátula para ir haciendo huecos que me ayudaran con la textura que quiero lograr abro varios huequitos en diferentes partes de la mano seco muy bien entre los dedos y así mismo voy poco a poco tocando para ir sintiendo si ya lo que es el látex ya va secando tengan mucho cuidado también con lo que es la temperatura del secador para que no se vayan a quemar no acercarlo mucho recuerden que es aire caliente el que está saliendo del mismo una vez que yo toque y sienta que el látex no se me pega en la mano es una buena señal de que esto ya secó voy a pasar a sellar con polvo traslúcido voy a utilizar una buena cantidad y el sellar me va a ayudar a que todo lo que yo ponga encima no se me vaya a mover y se adhiera mejor voy a apoyarme con una borla para ir sellando pero ustedes pueden utilizar una esponja o una brocha para poder sellar con esta brocha voy a remover el exceso de polvo para luego aplicar lo que es la base voy a pasar a aplicar lo que es la base esta que estoy utilizando no es una base de caracterización pero si tiene una muy buena cobertura y voy a empezar a aplicar la base ya que lo que yo quiero es quitar ese color blanco del papel sin embargo si quedan partes blancas no importa voy a comenzar a dar profundidad entre los dedos y los huecos con una base oscura y esto lo hago rápidamente sin ser muy precisa este paso es muy importante ya que hará la diferencia recuerden que tanto en el maquillaje social como en el maquillaje de efectos especiales lo que son las sombras y luces son clave con la misma brocha de pelo sintético voy a ir aplicando pintura oleosa en color negro para ir dando profundidad entre los dedos y las uñas y los huecos que abrimos aplicando este tono voy a estar mezclando estos dos tonos para conseguir un rojo oscuro básicamente la voy a aplicar en los mismos puntos para ir dando un poco más de profundidad luego voy a aplicar pintura roja por toda la mano y me voy a ayudar de esta esponja para ir difuminando poco a poco a medida que se vayan mezclando los tonos de las pinturas que hemos aplicado va a ir dando ese efecto un poco más realista la aplicación de la pintura la vamos a hacer a manera de toques y siempre cerciorándonos de no dejar ningún espacio en blanco tratemos de aplicar de la manera más uniforme posible lo que es la pintura luego vamos a aplicar una capa con el mismo color que utilizamos para los huecos que fue un tono rojo un poco más oscuro para ir creando toda esa dimensión este efecto lo pueden realizar en distintas partes del cuerpo como puede ser la espalda el rostro el cuello y bueno lo que es en sí el tamaño ya eso ya depende de ustedes vamos a regresar con lo que es el color oscuro a dar un poquito más de profundidad a los huequitos voy a regresar a mi esponja para así poder difuminar y unir todos los tonos trabajo lo que es la zona en medio de los dedos y de paso aprovecho a hacer cualquier retoque que considere una vez satisfecha con lo que es el acabado y la cobertura voy a pasar a aplicar lo que es la sangre en escarcha que es como una sangre coagulada sangre en gel también se le llama así que la voy a pasar a aplicar esta sangre la voy a aplicar con una espátula también pueden aplicarla a ustedes puede ser con una palilla pero si no les recomiendo que lo hagan con un pincel porque esto solo dañaría lo que es la acerta del pincel y bueno esta sangre luego que seca así que viene bien para lo que es la textura híbrida para que se vea un poco más real esta sangre que es un poco más espesa y oscura la voy a estar aplicando en la zona donde yo aplique lo que fue la sombra donde aplique los tonos un poco más oscuros voy a aplicar también un poco en lo que es la zona de las uñas luego voy a pasar a aplicar lo que es la sangre líquida y me voy a apoyar de una esponja puede ser la esponja plástica o puede ser una esponja de látex voy a ir aplicando la técnica de aplicación a toque por toda la mano este efecto lo pueden realizar también con prótesis es un poco más fácil ya que solo la tienen que pegar y pintar pero hay varios tipos de estos prostéticos que se pueden pintar con alcohol o con estas bases cremosas en sí lo que es este arte es muy lindo la verdad ya que pues da una variedad de cómo podemos crear este tipo de efectos y bueno a este punto puede que les surja la pregunta del por qué me tomé el tiempo de aplicar bases y de igual manera iba a cubrir con la sangre por encima y bueno cuando la sangre seca seca de manera como que dice bien plano se va el brillo y si nosotros no hemos trabajado previo las luces y sombras no nos va a quedar esa dimensión que nosotros queremos así que siempre recuerden que lo que son las luces y sombras tanto en maquillaje social como en maquillaje de efectos es clave y bueno miren como todo se va viendo ya muy lindo ya con la sangre y todo bueno digo linda en el sentido de que el acabado se ve muy prolijo no precisamente que la quemadura sea linda así que bueno igual siempre recuerden de que todos estos detalles de lo que es agregar profundidad los tipos de sangre que vamos a utilizar son muy importantes para que el efecto se vea un poco más real bueno tan real de que yo creo que ya este punto no sé ya a mí ya casi que me duele me parece que sí de verdad y bueno no se les olvide que si realizan este efecto de compartirlo en sus redes sociales y taggearnos para poder ver sus recreaciones y bueno yo me podría llevar casi que un poco más de tiempo dándole un poco más de detalle verdad pero pues por cuestiones de tiempo solamente pude realizar lo que es la parte superior de la mano pero si recordemos que cuando es un trabajo un poquito más completo si hay que cubrir ambos lados ya este punto podemos ver todos los detalles que nosotros trabajamos previo como se ve ya todo esto lo que es la textura de la piel la aplicación del color también lo que es la textura de la sangre que juega un papel súper importante y hace que el efecto se vea un poco más real y bueno cuéntenme qué tal les parecía ese efecto la verdad que es fenomenal para recrear eso y bueno como les comenté en el video no solamente se lo pueden hacer ese efecto en la mano se lo pueden hacer en el pecho en el rostro en cualquier parte que ustedes deseen lo importante es que se animen y prueben hacer este tipo de maquillajes y bueno para recapitular pues básicamente verdad los materiales que utilizamos fue lo que es el mastic o el spirit gum lo que fue el látex también utilizamos lo que fueron las bases verdad dos tipos de bases una base un poquito del color de la piel y otra un poquito más oscura utilizamos también lo que fue un rojo intenso un rojo claro y también utilizamos una tonalidad en negro no se les olvide también el secador de pelo los kleenex y bueno igual en la descripción del video van a estar todos los materiales que nosotros utilizamos igual al inicio del video está todo está la fotografía también la imagen así mismo también pueden ir a mi perfil de instagram y en el cual yo tengo un link en el cual lo va a llevar a una lista de amazon en la cual yo tengo también todos esos productos por si ustedes también desean adquirirlos así que me encantó que me encantó esta actividad espero que como les digo que ustedes la puedan hacer y luego me pueden dar time para así poderlos estar viendo sus recreaciones y muchísimas gracias por haberme tenido el día de hoy en sus casas un saludo y ¡Gracias!